Santa Sede. El Papa en el Ángelus pide por la paz en Siria. El Acnur, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha informado que desde diciembre más de 961.000 personas han tenido que abandonar Idlib y Alepo para salvar sus vidas. El sumo pontífide expresa su dolor por estos hermanos nuestros de Siria a la hora del Ángelus dominical durante los saludos a los fieles. También en el inicio de la transmisión del Ángelus, viendo las imágenes de la plaza de San Pedro puestas a disposición del sumo pontífice para tener una mayor interacción con los fieles allí presentes, tiene palabras para los olvidados de Idlib. Es un poco extraño esta oración del Ángelus hoy con el Papa enjaulado en la biblioteca, pero yo los veo, estoy cercano a ustedes. Y también me gustaría empezar agradeciendo a ese grupo presente en la plaza que se manifiesta y lucha por los olvidados de Idlib. Gracias, gracias por lo que hacen, expresó el Papa.